vaya hoy si estamos hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo como están espero se encuentren super bien el día de hoy si ustedes no ven este canal pues que está esperando suscríbase miren que el día de hoy andamos aquí en Uxulután y vamos a otro lugar pero aquí encontramos el cerro el tigre así se llama cerro el tigre gran montaña ya está bueno ya está bueno el frijol mira aquí paramos para enseñarles el cerro el tigre si ustedes de Uxulután déjenos los datos porque nosotros no tenemos datos del cerro el tigre porque le dicen el cerro el tigre cuanta altura tiene no sé yo investigue pero no me ha presionado un señor le dijo es el cerro tigre se llama pero no sé si es por la señal porque investigue y no me ha presionado en google así que no 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 vaya miren ve que bonita están algunos datos las montañas de salvador va déjenos en los comentarios estaba viendo que dicen que ahora el tigre de salvador es uno de los países más seguros del mundo imagínate nosotros aquí miren donde andamos en un solo tato ya yo sola aquí me ven unos hombres porque es que no me llevo calmate que galán que galán fuera oigan este Antonio en vez de decir puchica me quedo yo con el canal va huapuya ahí está no huapu el bus viene en vez de decirme Sofía yo te voy a rescatar dice hay déjenla mejor me quedo con el canal oigan mi canal quieren uy muchachos miren Antonio está detrás de mi canal no hombre no así que ahí está el cerro el tigre muchachos ahí está con nuestro recorrido vamos sin rumbo fijo más adelante les vamos a enseñar también el volcán de Uxulucan puchica de huachapán aquí son como 4 horas para venir aquí y nos andamos lejos pero miren para venirles a grabar videos ya vamos a irles a grabar otros lugares ahí ahí vamos a ver que más les grabamos ahí una botella de agua me voy a tomar ahorita pero no he tomado agua mira que fuerte está el sol solo café tomé ya ya tengo que tomar agua vaya mía bueno chicos bienvenidos a un nuevo video miren que aquí estamos bueno no sé si es nuevo video o es continuación continuación este aquí estamos a la orilla de la carretera porque aquí está el volcán de Uxulucan ay es ese va ese es el volcán de Uxulucan yo bien confundido venía yo pensé que era el de San Miguel no ese es el de Uxulucan es que están vaya hay para el bube ay es tiramón quiere decir de que esos dos volcanes están bien cerquita están bien cerquita este nunca ha hecho erupción no ¿cuánto mide este? ¿altura? está de altura a mil cuatrocientos cuarenta y nueve sobre la superficie del nivel del mar mil cuatrocientos cuarenta y nueve tengo buena memoria fíjate hace ratito lo dije ¿cómo se me quedó? ¿y nunca ha hecho erupción? no nunca ha hecho erupción dicen que nunca ha hecho erupción no sé ahí ustedes díganme ahí si alguna vez ha hecho erupción ese palo se ve como que fuera de tamarindo pero no es de tamarindo o bien porque no tiene tamarindo pero como que fuera de tamarindo todos a mí se me hace que allí allí hay energía acá porque allá están hasta ahí ¿a dónde? ahí hay humo vea ya ve es algún energía sacan de seguro algún carro va echando va dejando polvazón ahí ah si que uso literal como decimos si va yo pegando que era al sol no pero es que se ven rocas así como que fuera al sol mira y aquí recto no se irá a uno para el volcán mi pregunta es ustedes se conocen un sublután no saben se puede escalar déjenlo en los comentarios a ver si se puede escalar yo digo que yo digo que sí no he visto un video yo escalando el volcán de un sublután o sea que un sublután con San Miguel es tan cerquita es como Aguachapán y Santana ajá nosotros estimos lejos porque venimos de Aguachapán ¿cuántas horas te marcaba ahí vos? tres y medio tres cuarenta tres horas cuarenta casi cuatro horas está lejos pero ya viste ya sabías que esa es toda la distancia bueno para de Aguachapán a La Paz es lo más lejos que está sí y eso es de El Salvador ajá El Salvador lo puedes recorrer en un día no Aguachapán en un día no en unos dos días llegas bueno en un día llegas de Aguachapán a La Unión pero ya no te temprano y tienes que venirte temprano así que deja en los comentarios en una vez no te esperas esta calle es la que va para ¿dónde va esta calle? para Berlín muchos lugares va es bonito El Salvador para andar con el zona y lo más importante que hoy ya se puede parar donde quiera no viste no viste la calle del aeropuerto como la tienen de bonita va te han puesto luces la bandera eso es nuevo ahí estamos pues vaya hoy como estamos en pleno verano se vean los bonitos los volcanes un día nos vamos a echar la misión de ir a subir que calor se siente va ajá de ir a a subirnos a este a escalar el volcán es como el de Salco nos falta va o el de ajá ahí estamos